Bueno, mira, todavía no está muy claro el tema, debido a que has hecho una reunión en el Consejo Deliberante de la Ciudad, una reunión en la que estuvo presente el Intendente y varios empresarios y vecinos. La Municipalidad presentó un proyecto que es muy interesante y creo que sería lo que desearíamos los roquenses, lo que sucede que, bueno, no sabemos bien cuál es el proyecto de Vialidad Nacional, ni tampoco la factibilidad de hacer uno u otro proyecto. El proyecto presentado es superador, es un proyecto que todo ciudadano General Roca quisiera, que la ruta pase a un nivel donde la ciudad quede integrada al resto del valle. Es necesario que Vialidad Nacional, junto con el Gobierno Municipal, realmente discutan la mejor factibilidad, la mejor posibilidad para la ciudad General Roca. A mi criterio, creo que el proyecto presentado por la Municipalidad es totalmente razonable y sería lo que realmente desearíamos para nuestra ciudad. Con unas bajadas muy importantes en los lugares de acceso principales a la ciudad y con la altura, sobre todo la ruta 22, que sería la misma altura que hoy está. Que eso es importante porque, bueno, la ciudad queda a la vista de todo el que pase y no nos divide la ciudad con una muralla, que tampoco sé si es una muralla como suena, digamos la palabra, o es algún sistema que es distinto. Pero de todas formas, esto, la única manera de resolverlo es sentándose a conversar y buscando la mejor opción posible para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.